Este es Pat Andrea, que es un artista holandés, que está radicado en París, que lo hizo, ves, todo con lápiz. Está todo dibujado con lápiz esto. Ves que dice lápiz y grafito. Claro, sobre la pintura del auto con lápiz y después de parrizado. Sí, sí. Está muy bueno. Bueno, acá está todo dicho. ¿Qué pretende usted de mí? ¿Qué pretende usted de mí? No, 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 no fue un pedido mío. No, 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 no. No, 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 fue una idea del artista. Daniela Bola, ¿verdad? Muy bueno. Y bueno, no sé, ella en el video lo explica un poco. Hay que ver el video para ver todo lo que dicen los artistas. En realidad fui más allá y pensé no tanto en el auto objeto específico, sino en quién usa ese auto. El universo de los autos deportivos es un universo principalmente o mayoritariamente masculino. Hasta que surgió casi mágicamente la idea de Isabel Sarli, de la gran Isabel Sarli. Con toda su energía desplegándose, su energía sexual y su poder, más que nada, un poder erótico. En la combinación de estar sobre el capot de un auto tan poderoso, la pregunta, ¿qué pretende usted de mí? Creo que se potencia terriblemente. Y para mí fue muy rico pintarlo. Este es un juguete, ¿viste? Este no es un auto, es un juguete. Y Don Gato, Don Gato y Benito. Esos son de nuestros años. Bueno, es que... A ver, dibujito. Mis ídolos. Sí, claro. Don Gato y Benito. Ahora contame. Este es hermoso. Este lo hizo con Pagnucci. Vos arrancaste con el 911 porque después te diversificaste. Claro, no, no. Entonces agarro y digo, bueno, voy a hacer algo especial. La idea era pintar un capot para mí y nada más. El capot del auto. Para mí, sí. Un capot, tenerlo yo como en vez de un cuadro, un capot. Esa fue la idea. Claro, como yo conocía a varios artistas, varios eran Policelo, Minujín, Pais Vilaró, Achugarri. Entonces digo, uy, no, ¿y a quién se lo voy a dar? Claro, digo, bueno, no, voy a hacer cinco, ponele. Hago cinco, qué sé yo. Y bueno, viste, esto es medio adictivo. Entonces, bueno, son cinco, son seis, son... Terminaron siendo, para la primera muestra, 14 capos. La primera muestra fue 14 capos. Y el auto. Esa fue la muestra de la verdad. Sí. El auto salió de la aduana la noche anterior. O sea, si no salía el auto que podía pasar, no sé de qué no íbamos a disfrazar. Imaginá que íbamos a presentar el auto que no estaba, viste. Bueno, esta cosa de la Argentina es un poco así. Bueno, contame, por ejemplo, qué fue al primer artista al que le diste el capó. Creo que el primer artista... Bueno, hay una realidad. Este, por ejemplo, este es de Pais Vilaró, pero este es un capó de Ferrari. Sí, una 430, ¿eh? Una 430. Pero el primer capó de Porsche que él me hizo, creo que él me hizo el primero. O él o Marta, o ahí, o simultáneo. Pais Vilaró, yo agarro y le digo, maestro, digo, maestro, yo no sé mucho de arte. Digo, ¿usted? Entonces él me dice, Jorge, quédate tranquilo. Yo tampoco. Ah, bueno. Yo siempre entendí que la pintura hay que acercar al frente de la calle. Por eso me he transformado en el tiempo en un muralista. No se desvanece la fuerza del arte porque el artista baje las escaleras del caballete para pintar en la calle. Me siento joven otra vez, poniendo colores, despilfarrando colores casi fanfarronamente. Sí, la primera en el mundo fue, y lo que hablábamos del Museo de Porsche, que tuvo cuatro meses escribida y lo vieron 200.000 personas en Estudar. Es que fue la primera muestra de arte en la historia del Museo de Porsche. Cuando a mí, yo pregunto dónde se iban a exhibir, me muestran un lugar, y yo le digo, ¿y anteriormente qué exhibieron acá? O sea, ¿qué otra muestra hubo? Dice, no, esta va a ser la primera. No lo tenía que creer. Este es un artista, este es un artista colombiano. Mucho, mucho. Vino, vino, vino a pintarlo acá. Vino hasta acá a pintarlo. Llegó un momento en el que, como pasa siempre, ¿no? Que de vos tenés que, por favor, pedir que te intervengan, que te llamen hoy artistas importantes a nivel mundial y que digan, señor Gómez, quiero hacer un trabajo para usted. Te diría de, por ahí, artistas latinoamericanos. Esa es la verdad. O sea, un poco la colección, sacando algún artista europeo, que hay, pero la realidad es que yo lo que quiero es completar un poquito más Latinoamérica. Por eso también hay brasileros, hay paraguayo, chileno, bueno, argentino, uruguayo. Este está muy bueno. Este es Benedict, que también es un artista muy importante. Este, falleció Benedict, es un artista muy importante y también un arquitecto muy importante. Pinté toda la parte de arriba del capó, así, en chorreados, goteados, tipo Jackson Pollock. Que él fue un hombre que siempre tuvo autos, adoró los autos, tomaba, fumaba, corría en auto, y la mujer, que era muy, muy inteligente, lo entierra, haciendo acabar un enorme pozo en el jardín, y lo pone vestido en el auto, en el Packard, con una botella de vodka y un cartón de chest. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!